Y tuvo también que no terminaban las frases y hola, venga, tal. Y eso también distrae, es un distractor. Es el ruido. ¿Te crees el cuento del vallenato? Sí. Sí, a mí sí me lo han dicho, pero nunca me había atrevido, me daba miedo. Lo que pasa es que, no sé, si nos vamos a consideraciones de ese tipo, todos tienen unas historias y unos contenidos que ameritan la oportunidad. Estamos listos, vamos a invitar a Marbel, Maía, Santiago Cruz, para conocer quién esta noche abandona la descarga. Va a hablar Maía, pero antes de que Maía hable, creo que es la decisión más difícil que hemos tomado hasta ahora. Gracias por esta noche, muchachos. Maía, ¿quién no continúa esta noche en la descarga? Y el eliminado esta noche no continúa más en la descarga. ¡Meri Bella! ¡Meri Bella! ¡Meri Bella! ¡Meri Bella! Gracias. 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 Con todo, ¿no? Con todo. Muchas gracias por toda tu luz. Soy yo la persona que se va, muchachos. No, un solo indio aquí no aguanta. Amanecí esta mañana con una paz en el corazón. Discerní un poquito que era mi momento y darle gracias una vez más al Creador por estos talentos que nos dio. Gracias a todos. Ya se va a empezar a notar la casa más sola. Amor es locura, ¿sabes por qué? Porque es locura todo. Lo sentí, gracias. Se van quitando como pedacitos del corazón. ¡Suscríbete al canal!